... Buenas noches a todos y a todas, amigos y amigas, compañeros y compañeras. Agradeceros vuestra asistencia a esta conferencia del abogado que se acompaña, Enrique Santiago, que bajo el título La Corrupción Política en España, el caso Bárcenas, se explicará el contenido y el alcance que ha tenido y que va a tener la querella presentada contra distintos responsables de la tesorería y responsables de la votación del Partido Popular en España por los presuntos delitos de financiación legal, cobro de votaciones irregulares y pagos de esos tesoros. Esta querella, basada y fundamentada en el derecho vigente, pretende aclarar qué ha sucedido en un partido político y en unas determinadas administraciones públicas. Y también pretende que se investigue una forma de hacer política que está muy lejos de la política con mayúsculas que debe ser, devorándose en su caso las responsabilidades penales y civiles que proceden a las políticas. La existencia de una relación ilegal, de una determinada y privilegiada clase política con una muy determinada clase empresarial, entendemos que ha de ser investigada, enjuiciada y en caso de ser declarada culpable, condenada con todo el rigor de nuestro derecho. Estas relaciones parecen desvelar los papeles de la escena, donde aparecen cobros y pago de comisiones y de favores, en medio de una profunda crisis económica y social de la mayoría del pueblo español, han generado una profunda crisis de credibilidad del sistema democrático. Y esta crisis del sistema democrático ha provocado un importante rechazo de amplios sectores, de la población hacia lo público y hacia la participación en lo público, como consecuencia negativa más importante de la población. Sin ir más lejos, hoy aparece en prensa que España es el segundo país del mundo en el que más ha crecido en los últimos 12 meses la sensación de corrupción del país. Vamos, estamos justamente detrás del RUNEI de Polonia y un poquito antes de Cabo Verde. Este es el informe que ha preparado la ONG Transparencia Internacional, donde destaca que los estádados de corrupción destacados y juzgados en los últimos meses en España han sacado a la luz ciertas debilidades estructurales del sistema legal, como son el sistema de ajustación de los contratos públicos y el sistema de uso del suelo. Pero creo que el principal problema radica en la sensación de impunidad de los corruptos en España, debido principalmente a la lentitud del sistema judicial. Y esta sensación de impunidad es la que pretende corregir la actuación que hoy vamos a abordar en esta conferencia con el RIN Santiago. Presentar a Enrique Santiago es un honor para mí, un orgullo para mí. Es abogado de profesión y desarrolla actualmente en la Comisión Federal de Izquierda Unida la responsabilidad del secretario ejecutivo de Convergencia Política y Social. Pero Enrique, sobre todo, es un hombre de derecho y es un hombre de justicia. Es básico destacar en este breve speech, con respecto a su biografía, su labor importantísima como secretario general de la Comisión Española de Ayuda a los Deputados, la CEA, entre enero del año 2000 y noviembre del año 2008. El impulso que recibió esta organización durante el trabajo de Enrique Santiago le hizo aclero de muchos reconocimientos, mereciendo la pena destacar el galardón que el Consejo General de la Abogacía de España le otorgó el Premio de Derechos Humanos 2006, literalmente por su defensa del derecho de asilo y su destacada acción voluntaria humanitaria independiente y plural. Asimismo, quisiera destacar su trabajo en la difusión que el Foro de Abogados de Izquierda está haciendo por toda España, un colectivo que tiene como principal objetivo consolidar un espacio en el que los abogados y juristas de izquierda puedan desarrollar su compromiso social de manera organizada, además de trabajar y delatir sobre un modelo de justicia al servicio de la gran mayoría del pueblo. Sin más, agradecer a Enrique su participación en este acto y darle la palabra. Muchas gracias, muchas gracias a Daniel por sus generosas palabras, muchas gracias a Enrique de la Mía de Córdoba por organizar este acto y por supuesto muchas gracias a todas ustedes y todos ustedes por estar aquí presentes esta tarde. Efectivamente, de lo que vamos a hablar, de la corrupción en España, desde el punto de vista del caso Bárcenas, el llamado caso Bárcenas, efectivamente se hace relación o es más bien en una radiografía o en su origen se encuentra esa cultura de la impunidad, como bien ha dicho Daniel, latente en nuestro país. La impunidad no es ni más ni menos que la ausencia una persecución judicial efectiva ante cualquier tipo de delitos y la impunidad, la existencia de la impunidad acaba corroyendo las instituciones de cualquier Estado, donde se da ese fenómeno afectando gravemente a la calidad democrática y a la propiedad de las instituciones. En ese sentido, existen ejemplos muy recientes, quizás el más reciente y un poco sobre eso fue lo ocurrido en la República Argentina en los últimos años del siglo XX y primeros años de este siglo XXI. En nuestro país arrastramos una pesada losa, la impunidad de los crímenes de esa humanidad cometidos ante el franquismo, que nunca se han perseguido, que son crímenes absolutamente perseguibles conforme al derecho internacional y de alguna forma esa impunidad ha generado una cultura que ha venido, cuando ha estallado esa situación de crisis económica, ha contribuido, sin duda alguna, a deslegitimar la actual justicia en nuestro país. Es evidentemente muy difícil que la Administración de Justicia tenga la carga ética, tenga la asociación de la política ética, pero para exigir el respeto estricto de las leyes cuando gravísimos crímenes, los más graves según el derecho internacional, permanecen en una sustancia de impunidad. Igualmente eso posibilita una deslegitimación de las normas jurídicas que hace que muchos sectores, de los más poderosos económicamente, asuman que no tiene tanto alto coste en España incumplir la legislación y cae, en el caso concreto, en fenómenos de producción. Decía la Argentina porque Argentina arrastró, al final de la dictadura militar, a partir del año 83, arrastró en primer momento una primera situación de impunidad generalizada de estos crímenes, pues una producción legislativa que impedia al Estado perseguirlos, y eso fue provocando una deslegitimación de las instituciones que, combinado con las políticas neoliberales en ese momento se pusieron en marcha en ese país, resulta en la privatización de todos los espacios y empresas públicas, generó unos niveles de corrupción incapaces de ser combatidos por la Administración de Justicia, que, a su vez, esa deslegitimación de la Administración de Justicia provoca también fenómenos de multiplicación de otro tipo de incumplimientos legales o de situaciones de delincuencia, por así decirlo, ¿no? Eso llevó a un antiguo terremoto en las instituciones argentinas, que ustedes recordarán, a finales del siglo XX, en los últimos años, en el año 2000, hasta, llegó a haber hasta tres presidentes de la República Argentina en una sola semana, hasta que el Estado, pues, tuvo que realizar una auténtica catarsis, que se comenzó a realizar a partir de la llegada del gobierno del presidente Kirchner, que, curiosamente, lo primero que hizo para contrarreter institucionalmente el Estado puede erogar o no, las leyes que, hasta ese momento, estaban permitiendo la impunidad en materia de crímenes de deshumanidad, precisamente, que el Estado se dotara de herramientas para combatir esos crímenes de deshumanidad, en referencia a la política que había llevado anteriormente, pues, probablemente, tenga alguna relación con el posterior fortalecimiento institucional en Argentina y el fortalecimiento de la democracia, con sus, obviamente, sus más y sus menos, pero, en todo caso, es un caso emblemático. Bueno, nosotros lo que hemos visto, en torno al caso Bárcenas, que no es tanto un caso, o sea, la querella que hemos presentado, por supuesto, está dirigida contra los responsables del Partido Popular, que han estado beneficiándose de estos pagos ilícitos, pero, sobre todo, es una querella que hemos dirigido contra los responsables de las grandes empresas que aparecen en esos papeles, como pagadores, como financiadores de ese sistema irregular de funcionamiento, porque, de alguna forma, no hay corrupción si no existieran aquellos que están dispuestos a entregar dinero para provocar estos fenómenos, para comprar, de alguna forma, a los funcionarios públicos, o para posibilitar la existencia de esa corrupción. Realmente, este sistema de financiación ilegal puesto de manifiesto, cuando se conocieron, a final de enero, los papeles de Bárcenas, se sitúa en la radiografía, en las causas, o estamos relacionados con las causas que han llevado a lo que se conoce en España, como la esta crisis económica que arrastramos desde el año 2007. En este país se propició, en primer lugar, una burbuja financiera, con un dinero barato que se daba sin unir los mismos requisitos, eso se propició una burbuja inmobiliaria, y esa burbuja inmobiliaria propició tal nivel de sustracción, o de desvío, o de dedicación de recursos del Estado, a obras de infraestructura, que cuando estalló la burbuja financiera, a continuación estalló la burbuja inmobiliaria, y nos encontramos con que no se habían hecho políticas públicas, políticas de generación de empleo, de puesta en marcha de sectores productivos alternativos, con el resultado que lo hacemos, los seis millones y pico de parados, y más allá de los seis millones y pico de parados, la absoluta carencia por parte del Estado de políticas alternativas en materia de creación de empleo, o puesta en marcha de otros sectores productivos. Lo primero que llamó la atención, cuando se conocieron las existencias de los papeles de Bárcenas, fue la absoluta inacción de las instituciones del Estado para denunciar y perseguir los crímenes que se transducían, tras esos apuntes contables. Ustedes recordarán que estos papeles se conocieron aproximadamente en primera corte inculcación de su existencia en torno al día 10 de enero de este año, no fue hasta el día 20 de enero cuando el diario del país los publicó, y en ese momento, en el año 10 de enero, la única actuación de la Fiscalía, en concreto la Fiscalía Anticorrupción, fue abrir unas fenomenales diligencias informativas, unas diligencias informativas que, si no lo conocen ustedes, no tienen ningún efecto judicial, y sobre todo, no paralizan los periodos de prescripción de los posibles delitos que se hubieran cometido. Ese fue el principal motivo que llevó a Izquierda Unida a plantearse la necesidad de interponer una querella, una acción que, en primer lugar, judicializara estos papeles de Bárcenas, y en segundo lugar, sobre todo, paralizara los periodos de prescripción, porque tenemos un grave problema en nuestro país con el modelo del Código Penal que tenemos en vigor. Evidentemente, nuestro modelo del Código Penal es un modelo que responde a otros claros intereses de clase, económicos, de forma que, si cualquiera de ustedes sale de aquí y se va, por ejemplo, a la resuminera que hay allí en la esquina, y con fuerza en las cosas y hacia las personas, roba la caja registradora, pues probablemente les puede llegar a caer una pena de hasta cinco años de cárcel. Sin embargo, nosotros hemos denunciado trece delitos derivados de estos papeles de Bárcenas que han causado un inmenso perjuicio patrimonial al Estado, estamos hablando de miles de millones de euros en contrataciones indebidas, y resulta que la pena más alta de las previstas, la pena de cárcel más grave de las previstas para este tipo de delitos es cinco años de cárcel. O seis años de cárcel en su grado máximo. Es decir, como vemos, no hay una corresponsabilidad. Y en la inmensa mayoría de los casos, por ejemplo, los delitos de prevalidación, pues que tienen un impacto puntual en los presupuestos del Estado y en la vida de los ciudadanos, las penas son apenas de inhabilitación, son penas de inhabilitación que ni siquiera suponen reclusión. Es decir, tenemos un sistema penal que carga contra los delitos realizados en la situación social, pero que sin embargo es absolutamente benévolo con delitos económicos que no todo el mundo puede no cometer, porque claro, cualquiera de ustedes quisiera realizar, por ejemplo, una prevalidación, un delito de tráfico de influencias, y por mucho que quieran, si no tienen una determinada situación social y económica, pues no van a poder cometer ese delito, evidentemente. Ese fue el principal problema en que nos encontramos y esto está relacionado con los periodos de prescripción. La inmensa mayoría de estos delitos prescriben a los diez años que hubiese cometido, y como ustedes recordarán, los papeles de Bárcenas comienzan, o sea, el primer apunte contable es del año 90, con lo cual, en un caso de no judicializarse y habiéndose conocido en el año 2013, estos papeles llegan hasta el año 2008, la inmensa mayoría de estos delitos podrían haber prescrito. Esos problemas podrían ser con la actuación de la Fiscalía Anticorrupción, como es que la Fiscalía Anticorrupción no judicia el IFA desde el primer momento ante la penalidad de lo que se trata en estos documentos y permite que transcurra los periodos de prescripción. Entre el día que la Fiscalía Anticorrupción abrió sus dirigentes informativas y el día que Quiero Daniel intercuso su pereya, podrían haber prescrito delitos derivados del pago de 330.000 euros en comisiones irregulares que aparecen en esos papeles. Y digo, podrían, porque si nosotros en el procedimiento judicial, el equipo jurídico no conseguimos acreditar que estamos haciendo un delito continuado, los periodos de prescripción que se van a aplicar van a ser sin duda, como mucho, de 10 años. Con lo cual cualquier delito cometido hasta, perdón, con la anterioridad, 28 de febrero del año 2013, la inmensa mayoría de los que aparecen en estos papeles estarían absolutamente prescritos. Muchas veces nos preguntan que por qué Quiero Daniel es tan célebre en este procedimiento y no en otros, como por ejemplo los seres de la Junta de la Lucía, que la manifestación es bien sencilla. Los seres de la Junta de la Lucía ya los persigue la Fiscalía y bien que los persigue las irregularidades que haya habido. Mientras que, sin embargo, en este caso la Fiscalía no está haciendo ningún tipo de acción de persecución. Es más, a fecha de hoy la Fiscalía Anticorrupción no ha presentado ninguna solicitud de diligencia de investigación. La Fiscalía Anticorrupción que, gracias a la mente lo único que se dedica es a oponerse a cualquier diligencia de investigación que plantean las acusaciones y a recurrir las resoluciones que el juez está acordando la práctica de esas diligencias. Es decir, una acción más propia que de acusadores. Los delitos por los que hemos formado o hemos presentado la querella en un primer momento fueron los delitos de asociación lícita, alteración de precios en concursos y puestas públicas, receptación y inacción de capitales, cohecho, prevaricación, tráfico de influencia, delitos contra la tienda pública, delitos de fraude y desacciones ilegales, delitos de encubrimiento, falsedad en fondos electorales y apropiación de integridad en fondos electorales. Y el pasado mes de septiembre ampliamos la querella también por la posible comisión de un delito contra el derecho que estamos hablando en la actualidad de 12 delitos que requieren una amplia investigación y persecución. Lo primero que ponen en el manifiesto de los papeles de las penales es que nos encontramos ante un sistema de financiación irregular en este caso del Partido Popular que no es más ni menos que el sistema previo que existía antes del año 90 y que llevó en su momento al banquillo el anterior tesorero del Partido Popular el señor José Donaseiro que ustedes recordarán el señor José Donaseiro que se ha sido un procedimiento judicial en los años 80 que quedó en una situación de absoluta impunidad porque el Tribunal Supremo tuvo a bien anular todas las pruebas de cargo presentadas contra el señor Massimo ese juicio quedó sin que ni siquiera llegara a dictarse sentencia fue anulado el procedimiento y curiosamente el primero apunte que aparecen en los papeles de Bartlett en el año 90 es un apunte que dice 8.700.000 que el señor Bartlett en su declaración el mes de julio pasado en la audiencia nacional cuando reconoce por primera vez la veracidad de esos documentos y además que él los ha elaborado lo que explica es que ese apunte responde al traspaso del sistema que el señor Maseiro le hizo una vez que había quedado absolutamente un tipo de responsabilidad y de acusación penal por esa decisión del Tribunal Supremo es decir estamos hablando de un sistema muy anterior a lo que se refleja en esos papeles estamos hablando de un sistema de financiación irregular que solo ha podido mantenerse debido a esa cultura de absoluta impunidad que hemos vivido en nuestro país desde hace muchísimo tiempo ¿no? nosotros lo que entendimos desde el primer momento es que estos crímenes por haber afectado a la sociedad en su conjunto requerían formalizar una amplia coalición de organizaciones que no fueran estrictamente políticas que fueron más allá de las organizaciones políticas y de alguna forma que dieran una satisfacción a aquellos que habían estado clamando en el desierto y en algunos momentos de auge de desarrollo del crecimiento económico y de los fenómenos especulativos en España por lucharles en solitario denunciaban lo que estaba ocurriendo igual podía ser representado lo que quiero concretamente a organizaciones ecologistas y a asociaciones de juristas demócratas que venían denunciando lo que estaba ocurriendo intentando paralizarlo en los tribunales en el escaso éxito porque en ese momento todo el mundo en este país pensaba que ya el estado era algo irreversible y que ya las conformaciones y las diferencias entre clases habían desaparecido y ya nadie iba a ser trabajador sino que nadie iba a ser empresario ya en este país por eso propusimos a la asociación libre de abogados a la asociación de propistas en acción a la asociación de los verdes y a la asociación justina y sociedad que se sumaran a esta acción junto a Inquierro Unida como así hicieron y la verdad es que la presentación de esta querella provocó un auténtico terremoto en el sistema judicial en nuestro país ustedes recordarán que en esas fechas donde se conocieron los papeles de Bárcenas se estaba ya instruyendo la causa ULTEN en la Dirección Nacional la causa ULTEN para que nos situemos no es ni más ni menos que el mismo sistema de financiación irregular del Partido Popular pero desplazado a los ámbitos de comunidades autónomas es decir los papeles de Bárcenas de la Dirección Nacional del Partido Popular y los distintos participantes separadas de la causa ULTEN a la referencia a un sistema muy parecido que existía en cada una de las comunidades autónomas y que ha llegado a tal nivel de despropósito que incluso uno de los testigos el concejal del Partido Popular que de José Luis Peña que desató que denunció en primer lugar el escándalo ULTEN y de lugar a la referencia del procedimiento llegó a declarar que era tal trasiego de condiciones ilegales que desde la dirección central de la calle Genove y concretamente el señor Bárcenas tuvo que nombrar las listas electorales de los grandes municipios por lo menos de la Comunidad de Madrid tuvo que designar personas impuestos de salida para que una vez que fuera el concejal tuvieran una única función controlar que las comisiones pagadas por los empresarios llegaban a la tesorería del Partido Popular porque ya estaban hartos de comprobar que cuando hablaba de un empresario y decía no, ya te ha llegado la comisión de tanto pues no resulta que había llegado menos y cada uno en la escala cada uno que lo queía el maletito iba abriendo y cada uno iba quedándose quedándose hasta esos primeros de manejo de dinero y así no es extrañar que nos encontremos con los siguientes indicadores en este país ya tenemos contabilizados seis aeropuertos donde nunca aterrizaba ni despegaba un avión tenemos contabilizados bueno para estaciones de alta velocidad donde no suben ni bajan pasajeros y el curioso fenómeno de las autopistas de viaje en nuestro país las autopistas de viaje se han construido con dinero público se han otorgado la concesión para su explotación a las mismas empresas y las han construido pagándoles para llevar a cabo esa explotación y cuando se han quebrado ya han quebrado la última de ellas la del Madrid Toledo resulta que ahora el Estado vamos a tener todos que pagar por rescatarlas es decir esas autopistas las vamos a pagar tres veces lo más sorprendente es que al ver los expedientes de contratación en ni una sola de esas autopistas de viaje ha existido los estudios de viabilidad todos han puesto el manifiesto que no eran necesarias que no existía demanda suficiente como para construir esas autopistas y sin embargo se han construido y así hemos llegado a la situación que nuestro país es de la Unión Europea a 25 el país de la Unión Europea que ha destinado más porcentaje de Producto Interior Bruto a infraestructuras y sin embargo de los tres que menos porcentaje de Producto Interior Bruto ha destinado a gastos y pues ¿cómo es posible esto? o sea ¿qué gobierno está tan loco para realizar infraestructuras innecesarias con ese alto coste de desviación de presupuestos para políticas sociales? bueno pues un gobierno no está contado claro evidentemente por intereses empresariales y lo que aparece sistemáticamente en esos papeles es un pago realizado siempre por las mismas empresas las grandes empresas de los grandes grupos de infraestructuras de este país que por la relación entre contratos pagos y actuaciones la primera conclusión a la que llegamos es que no se estaba pagando exactamente por otorgar contratos se estaba pagando por definir las políticas de infraestructuras por definir concretamente los planes y testigos de infraestructuras grandes empresarios que están imputados el señor Guillermil presidente de Oaxel por ejemplo él declara con toda tranquilidad en el juzgado que él no se reunía como ministro para hablar de un contrato él se reunía por ejemplo con el señor Matas en ese momento ministro de medio ambiente para discutir el plan ideológico y así han discutido muchos así han declarado muchos expresarios y a lo largo de la instrucción surge aparece un curioso elemento la denominada contra la infraestructura del partido popular que es un órgano estatutario que no figura en los estatutos del partido popular y que por su nombre cualquiera podría pensar que es un órgano técnico de estudio de políticas de infraestructuras cuando el señor Bartela no describe la composición y funcionamiento de la comisión de infraestructura del partido popular lo primero que nos indica es que en esa comisión no forman parte de ingenieros de caminos o especialistas en construcción sino que forman parte del empresario del partido popular el gerente del partido popular y empresarios que casualmente grandes representantes de grandes empresarios de construcción de infraestructuras que casualmente son los que aparecen como yo no quiero utilizar el término donante como pagadores en esos papeles de barcelas y la comisión de la comisión de esa comisión de infraestructura se la reunirse antes de cada campaña electoral fuera de acciones generales locales o autonómicas y elaborar en esa comisión entre el gerente del tesorero del partido popular y los empresarios los empresarios de infraestructura elaborar los programas electorales que iba a presentar el partido popular de forma que si la posterior convocatoria electoral se ganaba pues eran las políticas de infraestructura que se iban a hacer en este caso ese es el mayor de los delitos que se ha cometido aquí y ese delito evidentemente tiene una altísima dificultad en técnica jurídica para ser acreditado porque resulta que la definición de la conformación del tipo penal de prevalificación en nuestro código penal pues no recoge esa relación directa en la elaboración por ejemplo o en la incidencia en la aprobación de políticas de infraestructuras sino que el delito de conchor lo ha hecho de una forma individualizada vinculado a un parro relacionado con una determinada decisión prevalicadora es decir son las deficiencias de este código penal que está pensado elaborado claramente por aquellos que controlan el poder económico y financiero en nuestro país por lo tanto a pesar de lo que los medios de comunicación difunden lo más grave sinceramente de los papeles de Bárcenas no es que los dirigentes del Partido Popular hayan estado cobrando de forma periódica sistemática continuada comisiones regulares que lo han hecho pero eso no es lo más grave lo más grave es que cuando cobraban habitualmente tenían asiento en el consejo de ministros de este país es decir lo que han conseguido hacer las empresas de infraestructura para que las empresas de infraestructura de este país es contar los consejos de ministros porque los consejos de ministros necesitan las políticas que ellas diseñaban a través de esa comisión de infraestructuras del Partido Popular porque además todo se ha dicho a la vista del alto volumen de contratación de estas empresas y a la vista del elevado número de obras de infraestructuras que no han tenido posteriormente ninguna utilidad algunas mil millonarias que no han podido ni ser inauguradas y ahora hablaremos de eso lo cierto es que a estas empresas les ha costado un poco esta política de desviación de recursos públicos por decirlo más claro la cooptación de personas que se estaban en el Consejo de Ministros se ha hecho a precios muy bajos es decir estos patriotas se han vendido o han vendido los intereses colectivos pues francamente por muy poco dinero en comparación con el daño causado y el volumen ingente de recursos públicos enviados digo lo de las obras digo lo de las obras que ni siquiera se han inaugurado por ejemplo uno de los casos emblemáticos que ha motivado el señor Álvarez Castro por decirlo en aquella particularmente este que habla aquí es la construcción de lo que se llama la valiente de pajares la valiente de pajares es el mayor túnel de alta velocidad de lo que es un túnel que fuera un matizo montañoso por cierto reserva natural que en su momento fue muy cuestionado entre lo poco grandes comunicaciones organizaciones ecologistas para comunicar León con Asturias para tratar de lo que se llama este túnel de pajares la valiente de pajares se contrata a toda velocidad en procedimiento de contratación urgente a finales de 2003 de forma que la licitación se quería aprobar a partir de 2004 recuerden ustedes que en marzo de 2004 hubo elecciones generales entre 2000 y 2004 era ministro de obras públicas el señor Francisco Álvarez Casco y resulta que ese túnel de pajares que ha supuesto contratos por valor de 6.000 millones de euros aproximadamente se reparte entre distintas empresas tres de ellas que ejecutan el 50% aparecen como pagadoras en los papeles de la escena se llama se aparece recortando pagos superiores a los 100.000 euros coincidiendo con las exas de adjudicación bueno pues este túnel que resulta que no sé qué pasó con los estudios de viabilidad pero ha provocado nada más y nada menos que un cambio de los flujos de corrientes subterráneas de agua de ese matizo que se perforó ha desecado la vertiente de León provocando un serio problema la batería de León y ha convertido el túnel en un inmenso subíbero de agua que hoy nueve años después hace imposible que ese túnel se abra ni para una línea de alta velocidad ni para una línea de cercanías es una obra faraónica que ahí se ha quedado y nadie sabe muy bien qué hacer con ella si además como que constatamos que tanto en esta obra como en muchas otras autoristas de peaje por ejemplo resulta que se han utilizado de forma propuesta los mecanismos de contratación la ley de contratos del Estado evidentemente obliga a realizar unas determinadas ofertas públicas pero contempla de forma excepcional la invitación mediante convenios que se llama determinadas empresas para porque la administración considera que esas empresas son las que reúnen determinados requisitos técnicos ante aulas de alta complexidad para que esas empresas sean las que concurran de forma limitada una primera constatación que hace la policía judicial y no que les hablan las acusaciones es que siendo un sistema de votación excepcional el porcentaje de obras otorgadas a las empresas pagadoras que prenden los papeles de Bárcenas por estos mecanismos convencionales de invitación extraordinarios supera con mucho el 50% del total de contratos otorgados relacionados con los pagos que aparecen en estos papeles y además de eso hay que tener en cuenta que la inmensa mayoría de estas empresas incluso llegan a reconocer en muchos casos que ellos hacían pagos no los que aparecen en los papeles pero que hacían pagos al Partido Popular como donaciones incluso saltando esa ley de financiación de partidos políticos porque otro problema grave que tenemos es el tipo de ley de financiación de partidos políticos que se establece curiosamente define ilícitos define incumplimientos incluso de todos los delitos por los que hemos acusado no aparecen en el Código Penal no aparecen en la ley de financiación política los de parte de partidos políticos lo que falserá ya la protección indebida de recursos electorales pero sin embargo son delitos que los cuales estas leyes no cometan ningún tipo de pena por lo cual no cabe duda que es bastante barato cometer estos delitos cuando no llevan aparejados una pena con pereza y estas empresas abiertamente reconocen que para no aplicar las aplicaciones que se establece la ley de financiación de partidos políticos que es que uno no puede financiar que puede las aplicaciones de ningún partido político una empresa que sea contratista a la administración ni uno ni diez millones de euros nada y en segundo lugar en caso contrario las formaciones no pueden ser superiores en un determinado periodo hasta el año 2007 a 60.000 euros al año a partir de 2007 hasta el 2010 100.000 euros estas empresas reconocen casos por ejemplo José María Mayor Oreja hermano del que fuera ministro de Interior y directivo de Fondo de Constitución y Contratas se reconoce claramente en sede judicial que bueno cuando querían hacer naciones legales lo que hacían era recubrir a una empresa del grupo que no tuviera contratos con la administración incluyendo también la consideración del grupo empresarial que aparece en el código de comercio español desde 1890 por cierto diciendo claro que cuando una empresa pertenece a otra evidentemente se considera a efectos de contratación y a todos los efectos pues como una sola empresa que tiene el mecanismo de eludir constantemente la ley porque ha sido una práctica habitual cuando se presenta esta esta perella nos encontramos con que dos semanas antes el juzgado central de institución 5 que instruía la instruye el procedimiento Gürtel se había pronunciado a solicitud de una de las asociaciones que estaba el procedimiento Gürtel diciendo que no podía hacerse cargo de la investigación de los pacientes de Bárcenas porque no existía ningún elemento de conexión se trataba de delitos distintos sin ningún elemento de conexión del criterio por supuesto apoyado por el Ministerio de la Anticorrupción en su informe correspondiente cuando presentamos la querella nos encontramos con que hay una primera resolución del decanato de la Regencia Nacional que entiende que esa querella está lo suficientemente fundamentada como para ser la actividad de la MIP y lo remite por el primer reparto a otro juzgado o al juzgado dentro de institución se le asigna al número 3 segunda resolución la de la Juzgado dentro de institución número 3 que admite a través de la querella entendiendo que debe ser investigado y admite las imputaciones de la práctica totalidad de personas a las que solicitamos que tengan con imputadas empresarios y dirigentes del Partido Popular algunos los deja fuera algunos dirigentes del Partido Popular se centra prácticamente a todos los empresarios que te digo en la imputación los imputan y a los responsables de la económica del Partido Popular al tesorero y al gerente de los señores Alvaro Lapuenta y el señor Martínez en ese momento se desata una curiosa situación judicial nunca vista en la historia de los tribunales de este país cuando después de decir el fiscal que el juzgado de la institución 5 no tiene competencia cuando el juez que admite el trámite de la querella que presentamos practica la primera dirigencia a la cual le obliga la ley que es una cuestión de garantías de la declaración de los imputados para que puedan defenderse cita al señor Bárcenas y algo habría y ahora hablaremos sobre qué es lo que habría pero algo habría que motivar que el Ministerio Fiscal nada más y nada menos se invente un recurso que no existe en la ley un recurso contra la práctica de la investigación de la ley que es la ley procesal española que es el penal no se puede recurrir no existe ningún recurso contra el acuerdo de un juez para practicar la investigación de la investigación lo que se puede recurrir es el acuerdo de un juez de no practicar la investigación de la investigación sin embargo el Ministerio Fiscal ante un recurso ya digo que no existe y no solamente en el concurso que no existe sino que además elige cuál es el tribunal al que lo presenta no lo presenta siquiera en el juzgado que ha dictado la resolución que están declaradas y al barcenas sino que lo presentan en la sala de la ley y nuestra sorpresa es que la sala de la ley de la ley de la ley y la sala de la carga de trabajo de los tribunales de la justicia en 34 minutos admite a través del recurso ordena informar la sala se reúne la sala decide la resolución la redacta y la comunica en 34 minutos y además lo que hemos constatado es que antes de que el Ministerio Fiscal presentara en el registro de la ley de la ley de la ley de la ley el recurso ya la sala de la ley de la ley de la ley de la ley había decidido qué sección se iba a hacer cargo de estudiar ese recurso y lo había hecho eso evidentemente provoca en primer lugar que la sala de la ley ordena en primer lugar y que no se practique la diligencia de declaración del imputado Bárcenas ¿por qué? bueno pues porque la declaración del imputado es el momento en el que las partes las acusaciones pueden pedir medidas cautelares entre otras incluso prisión y hasta ese momento como ustedes recordarán pues el señor Bárcenas decía que acusarle de llevar esos papeles le denostaba porque eso era la ventabilidad mal, mal, mal de un tentero y no propia del departamento financiero que es uno de los principales partidos de este país evidentemente el señor Bárcenas ha tenido un acuerdo con la alta cúpula del Partido Popular que mantenía silencio y llegaba a la realidad mientras que se le garantizara que a ella y a su familia pues no iban a verse en la cárcel y claro para eso la Fiscalía Anticorrupción lo formula querella y para eso la Fiscalía Anticorrupción se encarga de impedir que nadie pueda pedir la decisión provisional del señor Bárcenas alimentándose este recurso que sorprendentemente se ha sido por la dirección general sobre esto no me voy a extender mucho lo único que hemos presentado por supuesto una querella contra los jueces que indicaron esa resolución una querella por prevaricación del Tribunal Supremo que todavía estamos peleando para que nos mande el Tribunal Supremo y para que no nos mande el Tribunal Supremo pues solo nos queda una instancia judicial que es el Tribunal Constitucional y entonces nos encontraremos con el peculiar fenómeno de que el juez del Tribunal Constitucional que va a examinar la viabilidad o no de esa querella por prevaricación que es el mismo juez y está perfecto al cual no es por prevaricador el señor Enrique López el señor Enrique López pasó de la violencia nacional pasó de la sección de lo penal de la violencia nacional inmediatamente fue elegido miembro del Tribunal Constitucional o juez del Tribunal Constitucional por lo cual cuando lleguemos con esa querella por prevaricación del Tribunal Constitucional pues nos encontraremos con que el querellado es el que va probablemente a decidir que no nos admite a tramite la ley en todo caso lo que ha quedado claro es la resistencia de ese trato con el partido con el señor Barcenas del Partido Popular que luego se ha evidenciado por los SMS y por esas cuestiones pero hay un elemento que es fundamental el señor Barcenas cuando comparece en julio y ya ingresa en prisión por el asunto urte que es por lo que se ingresa en prisión cuando aparecen sus cuentas y los saldos hasta este momento acreditados 50 millones de euros no significa que no sea más sino que hasta este momento se ha acreditado en las distintas comisiones robatorias al señor Barcenas le van a visitar a la cárcel le van a visitar a la cárcel nada más el ingresado en prisión un abogado vinculado al Partido Popular que además curiosamente pues no se entrevistaba al señor Barcenas en el locutorio de internos sino que se entrevistaba al señor Barcenas en el despacho del subdirector de la prisión del encargado de temas de seguridad y cuando el señor Barcenas oye la propuesta según relata él en el publicado de la prensa relata y no ha desmentido ni el abogado ni la detección del Partido Popular cuando el señor Barcenas oye la propuesta que le traen lo primero que dice en presencia al subdirector de la prisión de los autoridades reales según relata él por supuesto lo que dice es bueno esto exactamente que es y en ese momento el subdirector por criterio decide que la reunión continua en el locutorio de internos evidentemente y no en su despacho un aspecto como más normal entre los distintos elementos que el señor Barcenas dice que le proponen como acuerdo para que no cuente nada está que a su mujer no la van a procesar que va a tener ningún tipo de problema legal que en cambio si lo cuenta comienza a hablar su mujer va a tener muchos problemas igual que él en segundo lugar lo que le proponen es acabar pues a destituir al ministro de justicia porque el señor Barcenas entiende que la responsabilidad de que la haya acabado en la cárcel es el ministro de justicia que no ha dado las consejentes instrucciones a las que se hayan introducido y en tercer lugar lo que es más llamativo lo que le propone al señor Barcenas es que si no habla puede conservar el 25% de sus saldos de su mujer y aquí viene la pregunta es que le introduce en una negociación por tentaciones de un determinado saldo será que conoce el saldo que hay porque si no no se introduce por tentaciones entonces una cantidad en la negociación entonces ¿cómo es que los empleados del Partido Popular conocen el cuadrado que hay en Suiza? pues hay varias explicaciones pero todas llevan a lo mismo que probablemente ese saldo no es estrictamente del señor Barcenas ese saldo probablemente del señor Barcenas probablemente del señor Barcenas y otros particulares probablemente de una persona jurídica vale usted saber que eso es algo que se acabará conociendo en todo caso el procedimiento hasta ahora lo que ha posibilitado es que bueno se vaya conociendo que realmente lo que esos asientos reflejan pues es cierto en este momento hay verificados sin ningún tipo de dudas al menos y yo lo aplico con un criterio conservador al menos 52 apuntes contables están acreditados en sede judicial y su absoluta veracidad buena parte de ellas han sido acreditados por el reconocimiento de las personas que aparecen como perfectores de su opinión que son dirigentes del Partido Popular que no han roto su relación con el Partido Popular y que los reconocen con toda naturalidad y dándolo por un hecho habitual y normal ¿no? hablo del señor Calixto Ayesta que fue por ejemplo consejero de Sanidad del gobierno de Navarra del Partido Popular y que acordaron un sobresueldo mensual durante todo el tiempo que fuera consejero de Sanidad porque según él y según el Partido Popular aceptar el cargo de consejero le suponía una pérdida patrimonial y el encargado de llevarle el dinero que era el señor Jairín Nacio del Burgo en ese momento portavoz del Partido Popular en los gobiernos que reconoce el senador con toda tranquilidad cuando le preguntamos pero usted no era consciente de que se estaba cometiendo una ilegalidad cuando llevaba un dinero nuevo o una sistemática a este señor a entregárselo todos los meses dice no porque yo pedía autorización y a quien pedió esta autorización porque yo pedía autorización al presidente del Partido y quien era el presidente del Partido y pues en el momento del presidente del Partido se aproximaría es decir es un absoluto un absoluto acuerdo que por otro lado lo que han dicho todos los testigos sobre estos pagos se hacían tanto la perfección del dinero como los pagos a los miembros del Partido Popular que refirían las dádivas mensuales de ministrales se hacía siempre con conocimiento del presidente del secretario general y del secretario general del secretario general y del vice secretario general no hizo la cara de conocimiento porque además ellos son un cobra o de forma sistemática aparecen cobrando esas acciones pero además lo que explica el señor Bartenas es que obviamente los empresarios que pagaban exigían que se les viera pagar al menos por el secretario general del partido al menos para que dara constancia de que esos pagos se estaban efectuando y hay un elemento pues muy interesante cuando se interroga al personal técnico del Partido Popular resulta que en esos años el departamento de contabilidad del Partido Popular que se encargaba de la contabilidad consolidada de todo el Estado tenía tres trabajadores y el departamento de Caja tenía cuatro por lo cual como es posible que el departamento de Caja tenga más trabajadores del departamento de contabilidad y la explicación es bien sencilla y ahora la policía judicial además de las otras declaraciones que se efectúan en los tribunales en la que se ha dicho el señor Eugenio Pasar el miembro de la asuntiva del Partido Popular el señor Santiago Abascal el diputado del Partido Popular todos ellos han reconocido el señor Cristóbal Pá y todos ellos han reconocido la felicidad de esos trabajos pero la policía judicial en la ley la unidad de derechos económicos y financieros que está haciendo un trabajo inconeable tan bueno porque ya les han destituido al jefe de la unidad de policía judicial al jefe de la comisaría en la ciudad de la ciudad